Estamos acá en la ruta, estamos reclamando que se nos abra el gremio, estamos reclamando que se vaya este señor Carca, que ya está condenado, uno hace macana y va preso, él roba millones y está sentado todavía en la boca. Dice que no me conoce, hace 7 años que yo trabajé en el gremio, hace un año tuve un accidente y no me dieron más trabajo, yo quedé afuera. Ahora estoy recuperado, gracias a Dios, pero estoy sin trabajo. Exactamente le dieron la espalda. Escuchame, nosotros nos dirigimos a Carca, por eso está ahí arriba, si no la gente no estaría ahí arriba. Y ahora nos da la espalda. ¿Sabes qué? Acá hay oficio, acá hay gente trabajadora. ¿Sabes por qué vemos un grupo pequeño? Porque la policía nos deja entrar a los compañeros para acá. Nos están metiendo presos adelante. Fíjense para allá adelante cómo estamos custodiados, por pedir trabajo. Cuando se roba, no te agarran. Entonces cuando pedís trabajo, se meten preso. Entonces tenemos familia, tenemos familia. No somos delincuentes como todos dicen, somos trabajadores. Y reprimen porque tienen un sueldo. Capaz que si no tienen un sueldo estarían con nosotros, la policía. Ustedes fíjense que cuando ellos vienen a reclamar pacíficamente, vienen a reclamar pacíficamente a la ruta por los salarios, nadie le dice nada. Entonces tienen privilegio. ¿Cómo es esto? Le pedimos disculpas a la gente que está esperando. Le pedimos disculpas, pero ellos tienen para viajar, nosotros no tenemos para viajar, no tenemos para llevar a la casa. Le estamos pidiendo al señor Cárcar o a quién vaya a quedar porque hay un sinvergüenza que tiene que estar preso ya. Porque ya está condenado, pero como tiene plata, entonces la estiran. Y no va a ir preso seguramente. Le estamos pidiendo que lo haga el gremio, que lo meta trabajando en una empresa, señora. Que quede un poquito clara la situación, la intención es permanecer aquí. Hasta tanto puedan reunirse. No vamos a permanecer acá hasta las últimas consecuencias, señora. No vamos a ir a la casa de vuelta sin nada. Si nos llega a pasar algo, lo hacemos totalmente responsable al señor Cárcar, como le mandamos ahora. Lo hacemos responsable al Víctor Cárcar, lo hacemos responsable de lo que nos pasa acá. Hago una solución. Necesitamos una solución como ellos la necesitan hoy día. ¿Pedir trabajo? ¿Pedir trabajo? Los referentes de acá, ¿saben qué hicieron? Se fueron de acá al pueblo. Están viviendo en otro lado y vienen a mandar acá en Cutalco cuando no hay un gremio. No hay un salón, los cerraron en el salón de nosotros, donde nos juntábamos el año pasado, cuando yo podía trabajar. Y ahora estoy de pie de vuelta y estoy peleando por los muchachos, por los trabajadores. Hay varias empresas acá en Cutalco y ¿saben qué? Vienen gente de Neuquén a laburar acá en Cutalco. Y Cárcar dice que no hay gente en Cutalco. ¿Quién lo trajo? Lo trajo Troncoso. Y él lo representó y ¿qué es lo que hizo con Troncoso? Le dio la espalda. ¿Eh? Para que tuviera un suelo. Mira, no soy yo de este lugar, pero yo a ellos los entiendo. Porque a mí también me ha tocado de hacer corte para llevarle, sacarles pensión a los abuelos. Porque imagínate, toda la vida trabajan los abuelos y después están desamparados. Y aquí hay muchas empresas petroleras que vienen de afuera a llevarse todos los de Neuquén y no... Que ellos los compoten. Acá está la gente que no es como... Que le den trabajo los de la escuela. Perdimos la camioneta, andamos en una camioneta contralando ruedas. Está presa ahí. La detuvieron la camioneta por traernos ruedas. Vamos a prender su uso, pero no lo vamos a ir de acá. A la gente humilde no les queda esto. No les queda hacer esto porque nadie te escucha. Nadie te escucha. Nadie te escucha. No se puede jugar. Escuchame, a los delegados que están acá lo puso la gente que está acá. Por eso están allá. El gas, todo lo pagamos más caro que ninguno. Que ninguno. Y sale de acá. Y sale de acá el combustible, todo.